www.microsoft.com ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena Mariana! ¡Buena! ¡Bueno, hueco! ¡Vale, Sofi! ¡Eso! ¡Vale, Salo! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos, Sofi! ¡Vale, Sofi! ¡Vale, Sofi! ¡Vale, Salo! ¡Vale! 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 ¡No pasa! ¡Fresiones! ¡Ven, Alexia! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Susana! ¡Fuera! 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 ¡No se puede! ¡Sáquela! ¡Sáquela! ¡Viva! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Alexa! ¡Sale! ¡Vamos, Niña! ¡Dale, Ale, Cal! ¡Dale! ¡Sacarron, Sofiada Verde! ¡Nos vamos, nos robamos! ¡Muy bien! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Dale por allá! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mariana, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos! ¡Sáquenla a los días allá! ¡Bien, Camila! ¡Bien, Camila! ¡Muy bien! ¡Dale, Sammy! ¡Dale! ¡Eh, Sammy! ¡Háganla! ¡Háganla! ¡Ahí saló! ¡Siga! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Canquil! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, estázzab DOJ! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mete, Camila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, Savi! ¡Vamos, Sani! ¡Vamos, Río Negro! ¡Tírala, Salo! ¡Vamos, Sani! ¡No pasa! ¡Bien, Chara! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Caro, vaya! ¡No! ¡No! ¡Camila! ¡No, Camila! ¡Camila! ¡No renuncia al balón! ¡Vale, son los reales! ¡Fuerza! 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 ¡Caro, vaya! ¡No! ¡No! ¡Camila! ¡No, Camila! ¡No, Camila! ¡Camila! ¡No renuncia al balón! ¡Camila! ¡Primero! ¡Primero al balón! ¡Vamos, quedado bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Renato! ¡Que estamos ya no super bien! ¡Vamos! ¡Siga, Chara! ¡Siga! ¡Ahí, siga! ¡Vamos! 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 ¡Dale acá! ¡El balón, Camila! ¡Cora! ¡Vamos! ¡Esa es la fácil! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!